compañeros muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tecnotronic hoy os traigo un nuevo soldador por puntos fijaros el soldador por puntos de 5000 vatios os lo voy a explicar las primeras impresiones y qué es lo que trae y vamos a ver después cómo se utiliza y qué resultados da en las haciendo los puntos de soldadura vale en principio viene esto que es el soldador una cajita interiormente trae una batería de lipo de 4000 miliamperios unas puntas por aquí nos trae unas tiras de níquel de 02 perdón 012 trae muy muy blanditas y en este círculo estos estas cosas circulares son unas lijas de grado fino de grano fino vale también nos trae un cargador para cargar las celdas que están dentro 84 voltios y nos trae un pedal porque este soldador por puntos necesita pedal para darle poco la mano o dejarlo en el pie y darle con el pie muy bien lo primero tenemos que leer lo que nos pone por aquí un poquito que bueno que suelda hasta 0,2 milímetros de tiras de níquel cuando presionamos el pedal hay que esperar medio segundo a que el pulso salga no es cuando nosotros le damos actúa el punto de soldadura sino que damos esperamos medio segundo que no cuesta nada esperar medio segundo y entonces sale el punto cuando nos viene nos viene totalmente descargado por lo tanto habrá que ponerlo cargar durante unas horas ya nos avisa aquí de que antes de que esto hay que ponerlo a cargar vale en el panel frontal tenemos una ruleta de intensidad desde que está ahí está apagado iremos girando iremos girando y se enciende y aquí pondremos el grado que queremos dar de fuerza a los puntos de soldadura desde menos hasta más un led de color rojo el cual nos indica que está encendido el soldador aquí tenemos la toma de carga pondremos el cargador le enchufamos para cargar la batería de dentro no es necesario tener el cargador enchufado a la red para poder soldar con este soldador no es imprescindible si viene bien para cargar pero no hace no es necesario tenerlo conectado todo el rato podéis observar que aquí tenemos un panel de led que nos marca el voltaje de la batería interior está a 8 con 21 ahora exactamente y aquí tenemos que nos pone output en el output vamos a meter las dos puntas de soldadura hay una vez metidas las dos puntas de soldadura nos vamos a la parte trasera y podemos ver que tenemos aquí otra toma la cual meteremos el pedal tenemos el pedal y el pedal lo que vamos a hacer es dejarlo en la parte baja del pie vale una vez que tenemos ya todo esto pues estamos ya preparados para empezar a soldar supuestamente si hacemos así no pasa nada porque este soldado no es automático como muchos otros bien poniéndonos unas gafas siempre por seguridad de nuestros ojos que solamente tenemos dos vamos a coger una tira de níquel de 0 12 otra tira de níquel de 0 20 por 10 y 0 15 y vamos a ir paso por paso vamos a ir viendo paso por paso como suelda este soldador voy a acercar un poquito la imagen para que veamos qué soldaduras hace y cuáles son nuestras impresiones este tipo de soldador tiene unas puntas ya podéis ver que trae un cable de 10 milímetros este cable flexible es de 10 milímetros las puntas y que las han hecho un poquito pues bueno en plan cutre han cogido un tubo de cobre este tubo de cobre y lo que han hecho aquí para pillar el cable pues es aplastarlo en palan cutre ya lo podréis ver no las puntas pues bueno más que suficiente para hacer soldaduras venga vamos a comenzar y vamos a hacer una pequeña prueba con él la tira de níquel poniéndola sobre otra tira de níquel vamos a darle regular mos a una a la mitad vamos a ponerle y super ponemos la tira de níquel de 0 12 a la de 0 20 para ver qué resultados nos da mantenemos así pero hasta que no pulsemos el pedal durante un rato no vamos a ver el resultado le pulso ya ahí lo tenéis uno vamos a darle tres puntitos y os acerco la imagen 2 saca chispa porque el 0 12 que me han traído en esta bolsita no es níquel puro esto es acero níquelado por lo tanto saca chispa vamos a hacer con la imagen para que veáis cómo queda cómo se ve los puntos ya os podéis ver que bastante bastante bien bastante bastante pero que bastante bien agarradito se queda el 0 12 fácil el 0 12 y 0 12 perdón lo suelda a cualquier soldado vamos al 0 15 de níquel puro y le vamos a poner contra el de 0 20 a ver qué resultados nos da acordaros que está a la mitad de potencia vamos allá vamos a darle 1 2 ya veis que no sale chispa en esta ocasión no sale chispa vamos a ver los puntos que nos deja unos puntitos muy pequeñitos verdad a la misma potencia y se sueltan bastante rápido entonces nos está indicando de que debemos de subir la potencia del soldador pues bueno lo cogemos le subimos a tres cuartos de la ruleta que tenemos de potencia y vamos a volver a repetir la operación venga uno se escucha 2 ya se va notando que los puntos tienen mejor mejor pinta y tres miras ahí puedes ver los puntos que deja vamos a intentar arrancarlo y ya vemos que ahora sí que ha agarrado viene ahora sí que ha agarrado bien bien sí y para última prueba haciendo chapa con chapa vamos a poner al máximo la ruleta y vamos a darle otra vez tres puntitos 1 2 y tres miras mirar qué pinta tiene bastante bastante bien y esto no se va a soltar tan fácil agarra bastante bien deja perforadas la tira de níquel las deja perforadas quiere decir que suelda suelda bien 015 níquel puro venga una cosa más importante que soldar chapa con chapa o níquel con níquel es soldarlo en las celdas directamente y soldarlo en los polos negativos los polos negativos es donde siempre más guerra os puede llegar a dar las soldaduras es donde peor agarran por lo tanto nos vamos ahora a ver con el 0 20 milímetros níquel puro y 10 milímetros de ancho a ver qué tal agarra vamos a ver a ver qué tal la agarra oa ver si agarra no realmente vamos a ver si agarra este soldador a la celda en el polo negativo la tira de níquel vamos allá 1 2 3 vamos a hacer con la imagen ahí podéis ver que ha pegado tres puntadas bastante majas la verdad que sí vamos a tirar de ellas y no no vale para 0 20 chicos este soldador no 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 ha pasado la prueba vamos a volver a probarle en el polo positivo por ejemplo el polo negativo de otra celda no vaya a ser que también sea por por la celda esa que puede ser falsa aunque es muy mala o o el tipo de de metal que tiene no agarre bien vamos a ver en esta otra celda esta celda es delito cala esta zona es una celda falsa que compré hace bastante tiempo de samsung 35 pero es más falsa que falsa esta sin embargo es verdadera delito cala bueno le hemos dado tres puntitos que tienen buena pinta pero lo importante es que a la hora de tirar se queda un poquito un poquito escaso yo diría que no tiene suficiente potencia para 0 20 para 0 15 yo creo que sin ningún tipo de pegar vamos a coger el 0 0 15 y está puesto a tope y le metemos vamos a meterle caña 1 2 y 3 vamos a ver el 0 15 tiramos y en 0 15 sí en 0 15 sí que hay que tirar bastante más fuerte y deja el níquel lo deja perforado eso quiere decir que sí que agarra y deja restos de níquel en la en la celda por lo tanto por lo tanto ya habéis podido apreciar que el 0 20 no sirve este es este soldador no ha pasado a la prueba del 0 20 pero del 0 15 ni que el puro sí tener en cuenta que es ni que el puro si si fuera 0 15 a cero niquelado soldaría mucho mejor incluso si fuera 0 20 a cero niquelado también podría llegar a soldar lo mejor pero ni que el puro 0 20 no suelda este soldador 0 15 sí pues bueno espero que os haya gustado esta review de este soldador por puntos 5 de 5000 vatios y si os ha gustado esta review pues me dejáis un like suscribiros a mi canal por aquí arriba cualquier duda o consulta o comentario me lo dejáis por abajo o en mi grupo de telegram de todo baterías nos vemos en un próximo vídeo agur agur